y esto sucede en Juntos por el Cambio, con los economistas más importantes. Se está hablando, justamente está hablando Morales. Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, a ver. Se han consensuado entre los equipos de todos los partidos que integramos Juntos por el Cambio. Obviamente hay que seguir trabajando. Se ha hecho un diagnóstico de situación también, que hemos escuchado los economistas. Muchas gracias, reafirmamos nuestra preocupación y ratificamos nuestra exigencia al Gobierno Nacional a que dialoguen entre ellos, logren tener un plan y saquen al país de esta situación de incertidumbre y de un grave problema, fundamentalmente la inflación que tenemos que generar pobres todos los días. Hemos establecido también que hay unidad en cuanto a lo que hay que hacer en términos de ordenar la economía, ordenar las cuentas públicas, abordar como uno de los principales problemas el problema de la inflación, del cepo, de la brecha cambiaria también, la expectativa también de ir a un modelo exportador en la República Argentina con un programa de desarrollo que sea federal, que le diría que son los ejes que acordamos todos los candidatos que estuvimos y las fuerzas políticas que integramos Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son las cosas en las que no se han puesto de acuerdo? Porque es bastante grande el acuerdo. ¿En qué no se pusieron de acuerdo? No, yo diría que los economistas van a seguir trabajando en la letra fina. Hemos quedado en que la semana que viene va a haber una reunión de los candidatos y candidatos, así que eso lo vamos a articular los presidentes de los partidos que integramos Juntos por el Cambio, va a haber un encuentro de nuevo con los economistas, así que la semana que viene, semana que viene, semana, no hablamos de eso en esta reunión, si usted se refiere particularmente a la incorporación de Luis Esper, todavía estamos esperando la resolución del PRO sobre ese tema. Perdón, vuelvo al tema. La semana que viene vamos a tener un encuentro, todos los candidatos, esa va a ser una reunión por lo menos... Yaretti es bienvenido a este espacio que lanzó su precandidatura, ¿podría ir adentro de Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo ve? No, no lo tenemos discutido, tenemos coincidencias en cuanto a una mirada sobre el desarrollo y federal, le queremos ganar la elección en Córdoba, Esquiareti, así que estamos ahora discutiendo. ¿Pero qué cree que el PRO se está manifestando? Hoy no estuvo porque todavía no ha habido una definición expresa por parte del PRO. ¿Pero qué cree que se está demorando esa definición del PRO sobre la presencia? No, no lo sé, preguntale a alguien que salga del PRO. ¿En el gobierno le llaman a estar dispuesto a ir al diálogo, a la mesa de diálogo? No, el problema del gobierno es que no dialogan entre ellos, así que nosotros somos una oposición que ha actuado con un alto grado de responsabilidad cuando se han tenido que debatir temas centrales para el país. Gobernador, le repito la pregunta. Conceptualmente, ¿Argentina necesita ahora, o a partir de diciembre, políticas más de shock o gradualismo? Mire, ni shock ni gradualismo, va a haber que tomar medidas, pero tenemos un programa de desarrollo productivo para todas las economías regionales con un criterio federal por tamaño de empresa, por actividad económica para un futuro mejor para la Argentina. Realmente vienen años... A ver, a ver, lo que vamos a intentar a partir de esta reunión, si es que empiezan a salir de allí de la reunión los economistas, así como Luciano Laspina, es que nos cuente cuáles son los principales puntos en que se pusieron de acuerdo, qué cosas han consensuado importantes, ¿no? La lucha contra la infracción la queremos todos los argentinos, pero más allá de eso, cuáles son las cuestiones puntuales que se han conversado y donde hay consenso. Entendemos que hay una reunión la semana que viene más seria, más explicativa, pero estuvieron todos los economistas, Matías Turt, Laspina, Lacunza, Cheyati, los economistas más importantes, por lo tanto queremos saber en qué están de acuerdo, en medidas concretas, la gente está tratando de escuchar medidas concretas de parte de los actores políticos, en este caso de la oposición, y también de la CGT que se pronuncia en poco. Está Pablo Corzo en Defensores de Belgrano, contanos qué es lo que está pasando allí cuando empieza el acto.